El 23 de agosto de 1971, en un pequeño pueblo de la provincia de Jaén, inició uno de los misterios más controversiales de la historia de España. Se trata del fenómeno de las caras de Belmes, un inquietante hecho que fue estudiado por expertos en parapsicología, religiosos, periodistas y científicos, que no dudaron en señalar que todo se trataba de un fraude. 50 años después, el tema sigue despertando el interés de miles de personas. Era el año de 1971 cuando María Gómez cocinaba en el fogón de su casa, ubicada en Belmes de la Moraleda, en Jaén, al sur de España, cuando una mancha en el suelo parecida a un rostro humano le llamó la atención. Ella y sus vecinos pensaron que se trataba de un fenómeno paranormal. La noticia se corrió como pólvora, pues cada vez aparecían más siluetas dibujadas en el piso, lo que aumentó la alarma social e inquietó no solo a los dirigentes civiles, sino a jefes eclesiásticos, quienes hicieron presentes en el lugar. A principios de 1972, todo el país conocía el suceso, y de la noche a la mañana, la vida de María y su familia, y la tranquilidad de aquel desolado pueblo de apenas 2.000 habitantes, cambió repentinamente, gracias a la difusión de un reportaje en el periódico vespertino Pueblo. Eran tiempos de la dictadura de Francisco Franco. Belmes fue acechado por todo tipo de turistas, curiosos, autoridades y especialistas que analizaron los supuestos rostros, unos muy nítidos y otros algo difuminados. Las siluetas desbozadas en el suelo y paredes de la casa de María, fueron sujetas a todo tipo de estudios. Incluso hicieron una prueba para verificar si las caras eran pintadas, y las taparon con un poco de cemento. Creían que de esta manera, el extraño suceso podría cambiar. Pero unos meses después, la sorpresa fue grande, pues aparecieron muchos rostros nuevos, en los mismos sitios y también en otros lugares de la vivienda. Luego de un tiempo, en otra publicación, el periódico informó que las caras comenzaron a hablar, haciendo referencia a una psicofonía realizada por el parapsicólogo Germán de Argomosa, quien al parecer obtuvo con aquel trabajo frases estremecedoras. Entonces, el alcalde de Belmes de aquella época, ordenó abrir un profundo agujero para investigar qué podía haber debajo de los rostros. Encontraron huesos, que según análisis forenses, correspondían a un cuerpo enterrado en ese lugar en el siglo XII. También descubrieron que la casa del obispo, como se conocía a la vivienda de María, había sido construida sobre un cementerio. De ahí, las explicaciones por qué en el sitio se escuchaban voces del más allá. Luego apareció la historia de que en el siglo XV vivió en ese sitio un inquisidor, que realizó crueles sacrificios con niños y mujeres. Estas revelaciones, más allá de asustar a la gente, provocaron que la atención nacional aumente. Durante muchos años, el pueblo se llenó de turistas que querían comprobar con sus propios ojos el fenómeno, mientras continuaban apareciendo nuevas caras sobre el suelo de la vivienda. Los fines de semana, un promedio de 10.000 personas visitaban Belmes. En un principio, María no cobraba por la presencia de la gente, aunque sí aceptaba propinas que con el tiempo se instituyeron. La familia Pereira Gómez jamás imaginó que con este hecho abrirían la puerta a uno de los fenómenos mediáticos más famosos de las últimas décadas en su país. Se ha dicho que durante 33 años, la mujer convivió con más de 3.000 caras que aparecían y desaparecían el momento menos esperado. Para 1986, la gente decía de todo. La iglesia, por ejemplo, puso más interés en el caso. Pero también los mismos peregrinos aseguraban que las famosas caras de Belmes eran un fraude. Entonces, el gobierno franquista inició sus propias investigaciones y la búsqueda de culpables de aquella mentira. Las autoridades dijeron que las manchas de la casa habían sido pintadas por la misma María y sus hijos, con silicato cálcico diluido y otras con una mezcla de hollín y vinagre. Luego cambiaron la versión, alegando que ella no era la responsable de la mentira, pero sí el fotógrafo del pueblo y su hijo que era pintor, quienes usaron una mezcla sensible a la radiación del sol y que por eso las imágenes se activaban en el día. Que no existían evidencias de que fuera un caso paranormal y que la gente solo se aprovechó de la situación para tener visitas constantemente. Aunque los lugareños se molestaron y no aceptaron que los tacharan de mentirosos, la mayoría de los españoles creyeron en esas explicaciones y el misterio supuestamente terminó ahí. Durante muchos años nadie volvió a hablar del tema y la tranquilidad regresó a Belmes, hasta que a finales de los ochentas María enfermó y la llevaron a la ciudad por unos días. Sus hijos afirmaron que la ausencia de su madre en la casa produjo una opacidad de las imágenes. Ante esta nueva revelación, expertos y parapsicólogos concluyeron que María Gómez, de manera inconsciente, era la responsable de que las siluetas existan y se desarrollen. A este fenómeno lo llaman teleplastia. También se dijo que luego de verificar que en el pasado ese lugar fue un cementerio o un espacio de mucho sufrimiento, las almas quieren transmitir su dolor a María a través de las caras. Incluso no descartaron la posibilidad de que las imágenes desaparezcan cuando ella pereciera. Pero María falleció en febrero de 2004 a los 85 años y nada diferente sucedió. Las caras no murieron con ella. No solo no han desaparecido, sino que se han multiplicado e incluso ahora existen también en una segunda vivienda, precisamente donde la mujer nació, situada a pocos metros de donde residía. Los enigmáticos rostros tienen desde hace algunos años un centro de interpretación que se construyó en el pueblo, con fondos donados por la Unión Europea. Se trata de un museo con soportes audiovisuales, gráficos y documentos. Incluso se pueden escuchar algunas de las psicofonías del supuesto misterio. Las caras auténticas se mantienen en su lugar de origen, en la humilde Casa de María. Han pasado 50 años y hasta la fecha nadie puede explicar a ciencia cierta el origen de estas imágenes y por qué permanecen en el lugar. Demasiadas incógnitas sin resolver. Si alguien del más allá está contando una historia, nadie ha logrado descubrir de qué se trata. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América vive, está presente más allá de la televisión. ¡Gracias!